Una institución de servicio en el país. Comandos de salvamento, quienes sin importar las circunstancias van al auxilio de la población en situaciones de accidentes de tránsito o desastres naturales, pero hoy ese grupo de más de 3.000 elementos enfrenta una situación que repercute en su operatividad. El año pasado nosotros trabajamos con la cantidad de 395.430 dólares que nos daba la Asamblea Legislativa, que eso nos servía a nosotros para apalear un poquito los problemas del trabajo que nosotros realizamos diariamente. Pero este año la Asamblea Legislativa nos recortó casi 100.000 dólares que nos recortó 95.430 dólares que este año no lo hemos obtenido del Estado. La institución que cuenta con 30 sedes a nivel nacional diariamente atiende un promedio de 35 emergencias médicas y aproximadamente 25 accidentes de tránsito. Además, poseen 55 ambulancias. De estas, 35 funcionan. Y este déficit presupuestario agrava la situación. Esos 95.430 dólares que nos disminuyó la Asamblea Legislativa, este año sí se ha reflejado en grandes problemas. Por ejemplo, los vehículos que nosotros tenemos en este momento, muchos de los vehículos tienen problemas automotores, tienen problemas de llantas, tienen problemas. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el dinero. Cada operación de rescate, en este caso, pues una Semana Santa, fiestas agostinas o fin de año, pues son operaciones bastante caras, donde alrededor de 20 a 25 mil dólares cuesta cada una de las operaciones, ya que el combustible de las ambulancias que apoyan diferentes actividades, de igual manera pues la alimentación que se le brinda al personal, todo esto pues para nosotros es bastante preocupante. De hecho, actualmente se encuentran realizando actividades para recaudar fondos y hoy piden su colaboración. Durante el año pues hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades, en este caso pues hemos hecho una corrida, de igual manera pues estamos haciendo unas actividades con algunas empresas privadas, con algunas ONG, también estamos trabajando para poder recaudar un poco más de fondos para la institución y de igual manera pues hacerle el llamado a quienes no se han sumado a esta noble causa pues que se acerque a nuestras instalaciones. De igual manera pues en Facebook nos pueden visitar en Comando del Salvamento. El servicio a los demás es el motor que los inspira y esperan que el próximo 2019 este capítulo acabe y poder así servir con calidad al prójimo. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.